Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte y si he hecho bravatas también las sostengo. Mi orgullo es ser charrón, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata abordao, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballero en pelo montao, pero más que todo ser enamorao, Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y con mojo temo cuando estoy sufriendo, Antes que rajarme, me aguanto y me ricio. Me gusta el sombrero, echado de lao, pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picado. Jugar a los galleos, saber mi afamao, pero más que todo ser enamorao, Yo soy mexicano, muy atravesado.